Venga, rutina de piernas con transferencia y muy funcional. Vamos a mantener el centro de gravedad bajo con carga relativamente alta en la que deberías poder hacer como máximo 6-8 viajes de ida y vuelta. Evitas hacer ese pasito, intentas mantener la posición, la espalda bien colocada ahí, la tensión uniforme, eso es. Bien, el peso ahí altito. Siguiente ejercicio, apoyo un hipodal, apoyo una pierna. Ahí, glúteos, piernas cuádriceps a tope. Muy funcional. Bien, el peso altito también, 8-10 repeticiones máximo. Bien, siguiente ejercicio, apoyo simultáneo, ves que va, se mueve mi brazo y la pierna de apoyo simultáneamente en la misma dirección y sentido. Delante, detrás. Ya termina esa superserie. Ahí, manteniendo el centro de gravedad bajo de lado a lado. Y si encima eres deportista, necesitas algún elemento de priometría, deportista de colectivo, baloncesto, etc, etc. Espero que te sirva, nos vemos en el siguiente.